¿Quieres conocer la oferta de este nuevo CLA a estrenar? Soy Curro Manchón, Comercial de Ventas de Vegar, y os vamos a explicar el equipamiento de este vehículo. Este vehículo que os vamos a mostrar es un CLA 220, color blanco con paquete noche, paquete AMG, control de ángulo muerto, techo panorámico, navegador, cámara, siempre con caja de cambios automática, climatizador y paquete de smartphone. ¡Aprovecha la oportunidad!